Halo Reach es el juego que marcó muchas de las tardes de ocio de muchos de nosotros y también fue el motivo de no ir por las tortillas, ya sea por intentar ser el mejor en multijugador o por descubrir todos aquellos secretos en la campaña. Es por eso que el día de hoy quiero que me acompañes a descubrir los misterios más grandes de Halo Reach. Sin duda alguna Halo Reach es un gran juego, pero hasta el mejor cazador se le va la liebre. Con esto quiero decir que hasta el mejor videojuego sufre de cabos sueltos, cosas sin resolver o agujeros más grandes que el hoyo que dejó en tu corazón tu exnovia cuando te cortó. Por lo tanto te invito a que dejes aquí abajo en los comentarios que es lo que tú opinas de cada uno de los misterios que te voy a mostrar a continuación. Como por ejemplo, la muerte de Catherine o Kat para los compas. Si no eres incauto, pudiste darte cuenta de que Kat muere con una sola bala de lo que parece ser un rifle tipo 33. O como bien me gusta decirle, el DMR con aguijones moraditos del mal 666 que brilla en español un link con crack full mediafire HD. Lo raro es que todos sabemos que una de estas balas no bastaría para matar a un Spartan. Esto obviamente porque todos los Spartan cuentan con escudos de energía. Otra cosa muy rara es que aparte de matar de un solo tiro, esta arma le atraviesa todo el cráneo con una sola bala. Y bueno, hay varias teorías. Unas dicen que se trata de un arma de uso especial para elites de alto rango, la cual funciona como un rifle de aso o parecido. U otras dicen que la cristalización y radiación dañaron los escudos de todo el equipo noble. Pero ¿por qué matar a Kat y no a Noble Six si iban tan cerca? Muy fácil, mi teoría es que fue por simples razones de la historia. Ya que cada miembro del equipo como muchos de ustedes saben, muere de acuerdo a su personalidad. En este caso, Kat era el cerebro del equipo, por lo cual murió con un disparo a la cabeza. Aunque siéndoles sinceros, no me suena tan descabellada la teoría de que se dañaron sus escudos. Ya que esto sería un gran pretexto para la narrativa y darle esta muerte a nuestra hermosa héroe. Otra cosa que no tiene una explicación aparente es como por qué hay tantas similitudes entre el equipo ODST y el equipo de los Noble. Hay muchos rasgos entre ambos equipos que son muy parecidos. Por ejemplo, ambos tienen como personajes importantes y con una relación muy cercana a un hombre y una mujer. Del mismo modo, ambos tienen un grandote amigable que bien te puede disparar los tacos o 3 kilos de metralla en toda tu cara. Sin duda, tienen grandes similitudes en su forma de ser e incluso en sus armaduras. Como por ejemplo, este muchacho tiene una calaverita y unos dientes en el casco, cosa que no te tengo que explicar el parecido con Emil. Algunos dicen que esto se debe a que Halo ODST sirvió como base para crear el juego Halo Reach. Algo así como, si la cago pues ya ni pedo ya no lo vuelvo a hacer. Pero como todo lo que te voy a mencionar, solo son rumores. Hablando de Emil me hace recordar algunas otras grandes incógnitas. Como por ejemplo, los dos únicos rostros que no se muestran durante el juego fueron los de Emil y Noble Six. Aunque en un arte conceptual podemos ver el rostro de este guapetón de casco cool. Lo que sí, es que nunca se ha revelado la cara de Noble Six. Hay algunos videos circulando por internet los cuales aseguran mostrártelo haciendo uso de mods o simplemente viendo cinemáticas cuadro por cuadro. A continuación te voy a mostrar la cinemática de la muerte de Noble Six con un mod. Oye, 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 eres muy estúpido. ¿Cómo va a tener la cara de un grunt? Sí, ya sé que suena disparatado, pero recuerda que todo puede ser posible, ya que en Halo 1 nos hicieron algo parecido. Al ver la cinemática final donde Master Chief se quita el casco haciendo uso de un mod, podemos ver que en vez de tener un rostro tiene otro casco totalmente igual. Pero si no quedaste muy conforme con esto, al igual que yo, te voy a mostrar este otro video. Sin duda es algo muchísimo más confiable ya que no tiene uso de ninguna modificación en el juego. Al ver esto cuadro por cuadro podemos ver el rostro, entre comillas, de Noble Six. Esto se me hace muchísimo más real ya que no es ni una cabeza de un grunt, ni un rostro totalmente humano. Solo es una cabeza sin nada modelado. O sea, una cabeza sin aparentes rasgos faciales que solo está ahí porque pues es parte del muñeco de la animación. O sea, no es un rostro trabajado, vaya. Solo es como la cara de un muñeco de trapo. Una teoría muy propia es que pudieron utilizar este aspecto de muchas campañas publicitarias. En la cual no te muestran el rostro de las personas. Esto para que tú te sientas parte de ese producto. En este caso parte del juego o de la historia. Sientas que tú eres Noble Six. Y es por esto que se me hace muchísimo más real que nunca le hayan dado un rostro a Noble Six. A que sea la cabeza de un grunt. Y en cuanto a si Noble Six muere. Bueno, lamento decirte que sí. Debes dejarlo ir hijo. Así como una brita ni deja ir su futuro por ser madre a los 16 años. Pero bueno, espero que te guste este video. Si fue así no te olvides de dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Tampoco te olvides suscribirte para ver más contenido de Halo. Si te gusta todo este asunto de las curiosidades y todo esto. Te dejo una lista de reproducción por aquí. Para que le piques y vayas a ver más videos como es. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te estarán apareciendo aquí en la pantalla. Igualmente en la descripción. Comparte este video con tus amigos. Para que todo esto se llene de hipótesis y podamos llegar a una conclusión. Y pues ya no tengo nada más que decir. Así que pues nada, ya lo sabes. Yo soy Musk y aquí me despido. Chao. Amigo, te mamaste, güey. Pinche video bien verga, güey. No, mamos, pinche. Ahorita te sigo en el Facebook, güey. El Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey. La verga. Fierro, perro. No, 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 no.